y seguimos recorriendo la ciudad de medellín caminando ando señoras y señores una librería pero espectacular amigo mío personal que tal hombre por aquí haciendo un recorrido porque somos la familia telemedellín usted pertenece a la familia telemedellín obvio somos de aquí porque en telemedellín de nuevo aquí te ves cuánto hace que tiene esta librería bueno en este punto llevamos ya siete años siete años estamos si ya llevamos aquí ofreciendo el servicio a la comunidad usted sigue libros pues usted que cree yo creo que sí bastante porque es que le voy a decir algo si mucha gente la que traje en el restaurante no comen la comida pero no los primeros días consume cuál de estos dos libros se vende más don quijote o 100 años de soledad no vendo más el principito sí sí señor todavía se venden los problemas aquellos del bachillerato de valdor si eso es el dolor de cabeza de los estudiantes todavía le siguen dando leñados por el muchacho bueno qué programa te gustaría ver en telemedellín que no esté en este momento en la parrilla pero que os digas qué bueno prender el receptor mío y ver tal tipo de programa bueno yo soy muy cultural si el conocimiento me mantiene deseoso de adquirir no sé todo lo que quiera enseñar y lo que la comunidad pueda absorber todo lo que sea cultural cultural me fascina cuál es el libro más raro que has vendido acá el libro más raro muchas cosas pero tengo uno importante y pues no sé curioso más que todo raro no curioso tengo el primer a ver cómo se llama en los teléfonos el primer directorio telefónico de medellín el gordo grande no venía con cinco y venía por familias ya tiene nos vemos en agosto sí señor sí qué belleza o la la y cuánto vale no está en 65 bueno cuando yo te diga una palabra voy más a decir el significado lo que se significa para vos sí señor dígame telemedellín televisión propia televisión propia claro que sí bueno cuántos libros habrán acá estamos en eso pero hay más de 50 mil jesús maría y jose señoras y señores esta es la gente nuestra está en la familia telemedellín porque en telemedellín de nuevo de nuevo de nuevo aquí te ves barbi 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 barbi